La electrónica se ve mejor, Real DJ TV Hola que tal amigos, un saludo bien especial, yo soy Paola Bustamante, DJ Electrónica y les quiero hacer una invitación bien especial Este y todos los domingos vamos a estar con un programa llamado Real DJ TV aquí en el canal Cosmovisión, hablaremos de música electrónica, nos vemos La electrónica se ve mejor, Real DJ TV